Nuevamente, no hablo yo de nadie, pero sí hablan de mí. Así es, amigos. Durante la pandemia, varios famosos tuvieron que reinventarse para seguir presentes, debido a la situación que se vivía. La gente no podía salir ni siquiera a hacer ejercicio, por lo que muchos decidieron prender las cámaras y desde sus casas dar clases de acondicionamiento físico, como es el caso que es bien polémico de Bárbara de Regil. La protagonista de la versión mexicana de Rosario Tijeras recibió cientos de críticas de usuarios de redes sociales así como de colegas, entre ellos Ferca, quien recientemente en una entrevista recordó este pleito. Quiroz reveló que el comentario que dijo no fue exclusivamente para ella, sino para todos los que aprovecharon ese boom. En la pandemia estaba todo el mundo haciendo ejercicio y haciendo sus lives y así, y yo, o sea, esbozar una cosa y decir, ay, es que he inventado todas en coach fitness. Por lo que Bárbara de Regil no se dejó y esta vez se le fue con todo al ex participante de Las Estrellas Bailan en Hoy. No hablan de ellos mismos, si hablan de ti, es para que los volteen a ver. Y yo no le voy a dar eso a ella porque no me interesa y no me conoce. Y es que de acuerdo con Ferca, quien instruye gente y da clases debe tener algún tipo de diploma o certificado. Tras estas declaraciones, los reporteros cuestionaron a Bárbara de Regil sobre lo que dijo el ex participante de Las Estrellas Bailan en Hoy. Nuevamente, no hablo yo de nadie, pero sí hablan de mí. Quien también confesó que a raíz de la pandemia se le vinieron más críticas a todo lo que hacía. Y que su pareja ha sido un punto fundamental para no dejarse afectar por los comentarios y el hate. Por otra parte, la actriz aseguró que lo único que le interesa es saber que con sus videos y clases le ha cambiado la vida a un montón de mujeres. Además de inmortalizar frases como que nada quite tu sonrisa, sonríe, siga sonriendo. Aseguró que aunque es una de las mujeres que más críticas recibe tanto en redes sociales como por parte de sus colegas, esto no le presta importancia, pues son personas que se esconden detrás de un teléfono celular. Respecto a las críticas por parte de gente del medio y que conoce, asegura que primero se da el tiempo de ver de quién se trata. Y si es que para ella es importante esa persona, lo tratará de arreglar. De lo contrario, tampoco le importa. En su momento fue, ahorita ya no, ahorita ya no, porque Fer me ayuda mucho como de, ¿de quién viene? Y yo, de tal, entonces... ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Están de acuerdo con Ferca en que se debería tener un certificado o profesión para poder ser coach correctamente? ¿O piensan que es mera envidia? Déjenos tu comentario. En otros temas te dejo el conmovedor regreso al escenario de Maribel Guardia. Después de todo lo que ha pasado, te sacará las lágrimas. Todos los detalles en este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!